de diálogo. ¿Qué te ha parecido el papel de la Iglesia Católica de querer meter la sotana en la política? Por un lado vemos al obispo de Cuernavaca, Morelos, hasta meter al Papa Francisco en su video pedorro para defender al pueblo de México de los libros de texto comunistas. Y por otro lado, nótese mi sarcasmo obviamente, la arquidiócesis de Guadalajara llama presidente de chiste Andrés Manuel López Obrador y critica sus conferencias por responder con burlas. Bueno, ellos promueven noticias falsas porque ya se ha aclarado hasta el cansancio que el presidente no se burló del caso de los cinco muchachos desaparecidos en Lagos de Moreno, pero pues yo lo último que supe es que mentir es un pecado y desde la Iglesia Católica en la alta jerarquía están mintiendo contra el presidente por cuestiones políticas. Yo sé que, yo sé que te piqué ahí las costillas con el tema de la Iglesia y la cuestión política, mi querida Lina. ¿Tú quieres que me vaya al infierno, Vicente? Eso es lo que... No, miren, yo creo que eso es bien interesante, ¿no? Porque estamos hablando de un país en donde la gran e inmensa mayoría profesa la religión católica y yo con esa no estoy peleada. Yo no estoy peleada con las creencias ni con los usos y costumbres. Yo estoy peleada justo con usar el nombre, ¿no? Yo coincido con quienes dicen que Jesucristo fue el primer socialista. Entonces, quienes usan ese nombre de Jesucristo, como muchos que usan el de López Obrador, ¿no? Para llenarlos, para meterse en lo que no les incumbe. Y no es la primera vez ni será la última, eso me queda claro, que las arquidiócesis, que algunos religiosos usen la sotana para en vez de predicar el amor al prójimo, para predicar la paz y un México mejor, pues lo usen con fines de intereses personales e incluso que ni siquiera están avalados por quien representa hoy el Vaticano, ¿no? Al menos en el discurso, porque también el Vaticano es otra institución que hay que debatir y todos los abusos que ha permitido en el nombre de la religión, de las creencias. Hay que tener bien claro que hay que separar esas creencias, esa religión de la Iglesia. Y traigo colación al Papa porque el Papa se ha posicionado en contra de las ultraderechas, en contra de los discursos de odio. Para mi sorpresa, me he visto últimamente viendo discursos del Papa Francisco, quien pues justamente retoma el nombre de Francisco por la corriente franciscana, en la cual estuvieron metidos muchísimos teólogos de la liberación que justamente predican con el ejemplo en muchas regiones de América Latina e incluso algunos de esos teólogos empezaron a teorizar también sobre los procesos pedagógicos, sobre las escuelas, el proceso de aprendizaje y por eso es que este nombre de Paulo Freire era tan criminalizado por TV Azteca hace unos días. Es decir, no todos en la Iglesia han tenido el mismo rol dentro de sus sociedades. Y el mismo Papa, que además pues argentino evidentemente hemos visto que se pronunció con el tema de las ultraderechas, con el tema del odio, ha estado dispuesto a mediar en el tema de Venezuela. Es decir, el Papa es también todo un personaje que habla de ese amor al prójimo, desde esa teología de la liberación que tanto además se persiguió en el continente por esos otros grupos, muchos de ellos en el exilio, terminaron siendo asesinados. Así que ahí pues hay que entender detrás de quién están o estas declaraciones, los episcopados, las arquidiócesis. Y en esa diferenciación pues hay que entender que evidentemente la Iglesia también ha tenido un rol pues primero de acabar con las otras pues las otras cosmovisiones, ¿no? Cuando se viene la colonización en este país, bueno, en este continente, no solamente en México, sino en la colonización de nuestros pueblos, nuestros territorios, el imponer una sola forma de pensar, el negar la diversidad. Y eso ha hecho también que se fundamente muchos de los odios en contra del presidente, que significan también muchas de esas transformaciones ideológicas e incluso, Vicente, y con eso cierro, porque yo aquí me puedo aventar horas hablando de esto. Fue muy importante para mí este fin de semana nuevamente en este proyecto de Nación que se pone a consulta, pues se devela que sí la gente está muy a favor de los temas de justicia social, del campo, de la vivienda, el tema incluso de los libros generó un poco ahí de debate, ¿no? Pero sobre todo a mí me sorprende que en ese amor al prójimo todavía los temas de diversidad sexual, el tema del feminismo, pues son todavía un gran talón de Aquiles porque no se entiende todavía y hay que hacer una función sumamente pedagógica, didáctica de muchos de estos temas que evidentemente en la iglesia no están dispuestos siquiera a poner a debate, ¿no? Y por ahí también veía otro video del Papa donde pues eso, ¿no? Muy revolucionario en otros temas, pero acá pues nuevamente vuelvo a contestar en temas de los derechos de la mujer sobre su cuerpo, en varias de las cosas, pues todavía evidentemente no dan ningún salto por muy teología de la liberación, por muy primero los pobres también desde los franciscanos, pero bueno, hay muchos temas, Vicente, que creo que hay que poner a debate y otros tantos que hay que tener claridad como el rol de muchos de estos padres que pues evidentemente pues no no están pensando en el amor al prójimo ni en la colectividad. Así es, mi querida Lina. Por cierto, comparte tus redes sociales con la audiencia de Sin Censura para avanzar en la recta final. Para avanzar al socialismo. Dilo, dilo, Vicente, nada, ¿no es cierto? También me pueden encontrar todos los días aquí en Sin Censura, me pueden encontrar en X, en arroba Lina Duarte, guión bajo, en threads y en Instagram guión bajo Lina Duarte, y pues también que vayan, tenemos justamente un programa recién salido del horno con Daniela Pastrana de pie de páginas sobre temas internacionales, justamente ahí estaremos hablando todos los lunes sobre las derechas, las ultraderechas, los milenios, hasta del Papa, ¿por qué no podemos hablar ahí? Así que pues agradecerte, Vicente, seguir formando parte de esta familia y obviamente a todos mis compañeros un gran abrazo y a la audiencia de Sin Censura que está también desatada en el chat, ahí los estoy leyendo. Un abrazote a todas y todos. Claro que sí, gracias Alina. Tu opinión, diputado, sobre un tema que vamos a abordar a continuación con la querida Nancy Flores de la revista Contralínea. Conflicto de interés o no, que los ministros Luis María Aguilar y Pérez Dayán, Alberto Pérez Dayán, estén en una asociación civil que litiga contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Se ha dado a conocer que Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán son integrantes activos de la asociación civil que se llama Instituto Mexicano del Amparo, cuyo presidente ha propuesto debería de llevar el desacato del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente a su destitución, sino a la cárcel. ¿Qué piensas, diputado, de esto, si me das tu opinión? Pues claro que hay conflicto de interés, Vicente. Van a querer envolver esa pertenencia en el derecho de los profesionales, en este caso de los abogados, de formar parte de colegios y barras o asociaciones que tienen que ver con el desempeño de sus funciones, porque además varios de los ministros son miembros de la Barra Mexicana de Abogados, del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que juntos los tres conforman el Consejo de la Abogacía y que pues es la élite, digamos, de derecha en cuanto a estos temas jurídicos y legales, y son los que además tienen el vínculo internacional con barras de otros países que se han querido meter en cosas que no les importan, porque también hemos visto desplegados y declaraciones de barras de abogados de Nueva York y de otros lugares de Estados Unidos. Entonces sí, forma parte del mismo ejercicio de golpismo. Hace ratito, cuando estábamos en la anterior ronda, me salió una alerta del diario El País, que señala que el Tribunal Electoral de Guatemala acabó de suspender al partido Semilla, un partido progresista, un partido de izquierda, que fue el que ganó las elecciones presidenciales hace apenas unos días en nuestro vecino país de Guatemala. Entonces, claramente hay un trabajo de la derecha, una trinchera que están utilizando desde el poder judicial. Y si me permites, Vicente, regresando un poquito en el tema que me quedé ahí muy atento sobre el movimiento ciudadano, pues decirte que si ellos logran obtener el 10% de la votación, por ejemplo, impulsando a Samuel García, el gobernador, esto implicaría recibir prerrogativas en un año no electoral por cerca de 800 millones de pesos y en un año electoral podrían irse a 1.500. Y además les otorgaría algo así como 35 diputados y ahorita tienen 26. Entonces crecerían en la bancada y en el Senado de la República, pues les permitiría también tener un número relevante de legisladores al interior. Entonces claramente... Y además eso evitaría que se despidiera de la política Dante Delgado. Ya ves que dice si no sacamos más votos que el preanredé, me voy de la política, dice Dante Delgado. Tiene 20 años despidiéndose. ¡Eres malo! ¡De Malolandia, diputado! Lo conozco, lo conozco. Platicas con él y no, ya vamos a dar paso a ustedes los jóvenes y lo mismo le dice a todo el mundo. Pero mira, el asunto aquí es ese. Movimiento Ciudadano tiene muy claro que en términos económicos y de peso político no les conviene ir con el frente porque se borran. Ahora, el que tiene mucha urgencia de cerrar esa alianza en lo local es Alfaro, porque partido a partido, Morena contra MC, nosotros estamos arriba en cuatro sondeos que se han publicado hasta este momento. Lo que él está buscando desesperadamente es ese 10% de voto que sigue teniendo el PAN en el Estado, particularmente en la zona cristera, en la zona de los altos, en la zona donde la ultraderecha sigue pesando y mucho. Y porque eso le permitiría tener un colchón para la competencia contra Morena, pero ojalá que el tiro sea uno a uno, porque les vamos a ganar. Eso. Oye, diputado, recuérdanos tus redes sociales también. Gracias, Vicente. Me encuentran en Twitter, Hamlet y yo bajo Almaguer, todas las demás redes sociales, Hamlet Almaguer. Y este jueves es la plenaria de Morena, el 31, ahí los vamos a estar comentando. Buenas noches a mis compañeros. Estamos al pendiente. A mi compañera Lina. Estamos al pendiente. Para cerrar, Norman, dos cositas. ¿Crees que vaya el Pridalito a darle la espalda a su propia senadora Beatriz Paredes y la bajen? ¿Bajarán a Beatriz Paredes para favorecer a Xochitl Galvez? Y no sé si te diste cuenta de la encuesta del periódico Reforma. O sea, qué extrañas cosas pasan en nuestro país. El periódico Reforma dice que, o sea, con mucho respeto lo voy a decir. Si hay una encuesta que pone, por lo que vimos, por lo que vimos en la interna de Morena Pete Verde, si una encuesta pone al güero Velasco por encima, en este caso de Adán Augusto López Hernández, y no lo estoy diciendo necesariamente por preferencia personal, sino por lo que es evidente. El güero Velasco ni hizo campaña, carajo. Pues hay que desconfiar de estas encuestas. No sé lo que pienses, pero ver una encuesta de Reforma que dice que Gerardo Fernández de Noña tiene el 7%, Manuel Velasco el 6%, Adán Augusto López Hernández el 5% y Ricardo Monreal el 4%. No sé, me parece muy extraño. Si hay intencionalidad incluso de publicar estas encuestas a solo días de que se haga la encuesta que cuenta, si me permites la expresión, Norman. Claro, mira, tú sabes perfectamente bien que yo creo en las encuestas, sobre todo en la sumatoria de las encuestas. Es decir, si estamos hablando de 20, 23, 25 casas encuestadoras y se saca una mediana, cuando hablamos de promedio, hablamos de una mediana. Es decir, le quitamos los más altos, los más bajos y manejamos un promedio, ¿no? Para que sea algo más formal. Cuando tomamos una encuesta de manera como rubro, como más y doble, etcétera, etcétera, casas encuestadoras por mandato, ¿no? Que tú llegas, le dices, le pagas, vamos a poner esto, entonces ya tienes que cuestionarte la legitimidad de ellas. Ahora, cuando tú preguntas con respecto a si Alito Moreno será capaz de traicionar, bueno, pues lo ha hecho toda su vida, ¿no? Te lo pregunté con sarcasmo, mi querido Norman. Bueno, pues, ¿qué puedes esperar? Por supuesto que estaba, que la traicionó desde el mismo momento que se regresaron todos. Alito Moreno sabía perfectamente bien quién iba a ser la candidata, ¿no? Entonces ya la renuncia de Beatriz Paredes, pues, va a ser irrelevante, ¿no? Ellas seguramente querrán decir, bueno, oye, yo me presté a este juego, me presté a este circo, pues denme algo, ¿no? Y bueno, pues otra vez será plurinominal y otra vez tendrá el aplauso de Claudio X. González y demás, su gerente, el gerente de este grupo. Y bueno, y Alito Moreno igualmente tendrá también una plurinominal para que lo salven unos años más de la problemática en la cual vive por sus delitos aparentes. Yo creo que no hay que esperar mucho, bueno, ningún cambio. Yo por ahí tengo muy claro que va a ser una elección excepcional, diferente, se va a tener probablemente a dos mujeres enfrentadas, existe esa posibilidad, de tal manera que habremos de desarrollar toda una reflexión acerca de la participación de la mujer en estos menesteres. Es decir, estamos hablando de que nunca antes una mujer llegó a una candidatura con alguna posibilidad, ¿no? Yo creo que ahora, eventualmente, las mujeres que lleguen lo harán con una posibilidad seria y son de las cosas que vale la pena respetar. No hay que olvidar, hace rato Manuel hablaba de una población en nuestro país de 127 millones. Bueno, en julio dio a conocer el INEGI, que ya somos 129 millones de personas, de los cuales somos 62 millones de hombres y son 67 millones de mujeres. Estamos hablando de que en México hay 5 millones más de mujeres que hombres. Y esto, bueno, también algo nos debe de decir, ¿no? Y a ellas en lo particular. De una vez me despido, soy Norman F. Perl, me pueden encontrar en Z, en X, pero no en Z, en X, y también me pueden leer en Facebook. Y me pueden leer en los portales que me hacen el favor de distribuir nuestros textos, como es el caso de Reporteros 32 MX, los Reporteros MX, Emmanuel Pedrero, de nuestro amigo Hans Salazar, y en la lupa MX. Me da mucho gusto, como siempre, Vicente, poder participar con gente tan notable, tan amables, tan simpáticos como son, pues, Manuel, Hamlet Almaguer, en este caso Alina y tú mismo. Así que muchas gracias y buenas noches. Te agradezco mucho, Norman, y le agradezco también a usted, a nombre de Manuel Pedrero, que por alguna razón, por cuestiones de conexión, se salió. ¿Perdón? Ah, tenía que correr a otro compromiso. Bueno, cuestiones también de agenda. Y bueno, también le deja un saludo. Recuerde que a Manuel Pedrero lo encuentra en Twitter y lo encuentra en YouTube, en su canal de YouTube, Manuel Pedrero, y en los Reporteros MX. Por lo pronto, mi querida Alina, mi querido Norman, mi querido Hamlet, agradecido en el alma, y nos vemos muy pronto. Que pasen excelente noche. Cuídense.